¿Estaban por votar un saludo? Estamos en la votación. Me parece que deberíamos escucharlo. Me parece que por una cuestión... Eso lo hablo de cuerpo en cuerpo el de la oficina. Estamos en sesión. Estamos en una reunión. Pero justo en la reunión. Yo estoy en una reunión. Estoy dándole la palabra. Puedes pidiendo el cuerpo, si los funcionarios de poder y motivo pueden hacer uso de la palabra. Así como hicieron uso de la palabra, cada uno de los vecinos. Me parece que corresponde. Para mí no. Si nos está sometido a una votación, no. No, 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 no votación. Yo voy a decir una... Voy a plantear esto. Votemos esto. Estamos en proceso de votación, presidente. Y después... No estamos en proceso de votación. No estamos en proceso de votación. Estamos en proceso de votación. Disculpenme. Estamos terminando la moción para votar. O sea, en proceso de votación. No, 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 no. Para que sea la votación. No, 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 no. Estamos hablando de las distintas mociones y el dictamen que presentó la concejal Tornero y la moción presentó la concejal García. Me gustaría escuchar a los funcionarios ver qué dicen al respecto. Nada más. Esto no sé si ya escuchamos demasiado, demasiado, que aceptamos que usted ingresara el proyecto que llegó hacia la última hora, que se conozca. No, 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 no. ¿A qué se le hiciera? Que no hiciera. No estáis diciendo que se conociera. Porque ahí está el espíritu de lo que piensa el cual ejecutivo. Ya está todo dicho, presidente. ¿Qué van a agregar a ellos lo que dicen? Bueno, lo siento mucho, pero es lamentable que el hecho de que no podamos escuchar a distintas personas del ejecutivo, que no se les permite el uso de la palabra, para mí es lamentable. Sí. Nosotros hace un mes atrás hicimos una reunión para dialogar y para comentar nuestro punto, en qué situación estábamos. Y ustedes no estaban. Me parece que tampoco es una buena situación que quieran poner dos familias, no tengo nada contra las familias, que quieren poner en nuestros terrenos, no, no soy la titular del terreno que ustedes quieren poner en esas familias, pero me da mucha pena por él, porque también tiene menor de edad y también tenemos necesidades. Entonces me parece que es una falta de respeto porque eso está terminado. Yo le pregunto a la señora que hizo el tratamiento si a mí me preguntó, ni a mi realidad, a nadie. No, a nadie. O sea, acá vivimos planillas, una señora de culto que no la conozco, vivimos planillas firmadas en blanco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están regularizando toda una situación irregular, consejero. que ha llegado hace muy poquito tiempo acá. Realmente tenemos una valoridad del Consejo de Liberancia. Por favor, una valoridad, una orden administratada. Por favor, por favor, por favor, hemos tenido una orden administratada. Tengo las pruebas, tengo certificados de ocupación de gente que ha llegado hace muy poco tiempo. Y después dicen que defienden a la gente de la localidad. Es increíble, están en este Consejo y eso es lo que queremos perpetuar las chanchadas que se hacían en la sesión anterior. ¡Volv00! 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 ¡Nosotros les quiero dar La historia de certificados de ocupación de clínica es un grado. ¿Se acuerdan? 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 ¿Se acuerdan?